Música Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder Infinito es Salvador, tenemos libertad, Él nos perdonó Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor Él nos rescató Salvador, tenemos libertad, Él nos perdonó Te adoramos, te exaltamos Rey Oh, honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios Algo y sublime, eres el Señor poderoso Invencible, incomparable eres, oh Rey Nuestro Salvador Reinas con justicia, reinas con poderes Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor Nuestro Salvador Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder Infinito es Salvador, tenemos libertad, Él nos perdonó Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor Él nos rescató Salvador, tenemos libertad, Él nos perdonó Te adoramos, te exaltamos Rey Solo a ti exaltamos, honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios Algo y sublime, eres el Señor poderoso Invencible, incomparable eres, oh Rey Nuestro Salvador Reinas con justicia, reinas con poderes Eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor Nuestro Salvador Nuestro Salvador Nuestro Salvador Nuestro Salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!